Queremos amor, porque ayer fue pura amor. Nos vamos a llenar de amor y de este amor especialmente, ¿saben por qué? Porque les voy a contar una historia tan linda, a mí me encanta. Estamos escuchando a Douglas, junto a Ana Sol Romero cumplieron 25, están en Miami, hacen algunas presentaciones, hacen algunas cosas relacionadas con su música. Hoy creo que tengo un tema que están dedicadas a las propiedades también. También, y ella también tiene un emprendimiento, pero bueno, lo importante ahora, chiquillos, Es el amor. Es que ellos cumplen 25... Estoy peor del ojo, Gaby, estoy peor. ¿En serio? Oye, pero agáralo, déjalo. Estoy hablando de Douglas y estoy hablando del ojo. Es que me llamó la atención. Triti, por favor, a los peces. 25 años de conocerse. Qué linda historia. Porque un 8 de agosto, déjenme contarle primero, un 8 de agosto, a las 20 horas, Ana Sol Romero llegaba a entrevistar a este cantante Douglas sin conocerse. Se vieron y se enamoraron, incluso él le dijo, Yo siempre supe que tú eras para mí, una cosa así. No, al revés. Bueno, lo que hicieron ellos fue renovar tus fotos con sus hijos, porque dijeron, ¿para qué hacerlo en una cena? ¿Para qué hacerlo saliendo los dos solos? Vamos a hacer un ritual que le llegue al corazón. Pero no le cantó. ¿Ah? No le cantó. Le cantó porque le hizo la canción también muy bonita. Bueno, queremos ver la publicación de ellos porque es realmente linda, donde en la arena marcan los años y a través de los años van pasando ellos. Y ellos mostraron esto a través de sus redes sociales. A ver. Pero iban caminando años hasta años. En el 2001 se toman de la mano porque se casan. Ya. Ah, recién entiendo lo que es. Luego, en el 2003, nace su hija mayor. Siguen caminando ahora con una nueva integrante. Luego, en el 2010, llega la segunda hija. Y se une también a la caminata en el 2012, su tercera hija. Y luego caminan todas las familias juntos hasta llegar al 2023, donde terminan con un infinito para estar siempre juntos. En esta renovación de votos del primer día que se vieron a los ojos. Ahí está. Me encanta esta pareja. La palabra. Sí. ¿Perdón que aceleran las boas de lata? No. ¿Por qué? No, no, no. Las zonas de plata en el 2015. Aparte que te digo una cosa, me cae tan bien dada, Glaciana Sol. Sí. Oye, es que el video es muy significativo, es muy bonito. Lo crearon ellos, lo grabaron ellos mismos. Y ellos son mucho de bien. Es significativo y creativo, pero para ellos. Bueno, pero es muy bonito, ¿eh? A mí me... Bueno, pero que usted es insensible. Todo es negativo. Pero el baile es muy insensible. Tiene un romántico. Yo lo encuentro maravilloso. Un romántico. Maravilloso. Y esa no es arena de Miami, ¿eh? Esa es más oscura. Eso se llama Dania Beach. Están a más o menos a una hora de Miami. ¿Quién? ¿Quién? La playa. No, no, ¿quién le preguntó? ¡Ah! ¡Ah, qué tachito! ¡Oh, eso! ¡No! Te lo viste un payaso y te cayó mal. Ah, en todo caso, esta renovación de votos del primer día que se vieron, lo consultaron con sus hijas, comentó Douglas, y la hija le dijo, por supuesto, maravilloso, incluso la hija mayor les preparó un discurso e hizo así como la situación como si lo estuviera cazando de nuevo. y ellos, bueno, puras buenas palabras, por supuesto, dieron entrevistas al respecto de lo que sucede en sus vidas hoy en día y dicen que en el primer momento que se vieron que están enamoradísimos, enamorísimos el uno de los dos. Yo esta historia no la conozco entera, porque claramente por los años que llevan. ¿Ya? ¿Cuánto conoces esta historia? Como dos años. Ah, ya. No, de hecho, yo a ella la... ¿Entonces va a hablar igual? Sí, la conocía, pero no sabía de la historia con él, en verdad. Me enteré, creo que cuando llegué al programa. Pero, la pregunta es, ellos estuvieron los 25 años juntos, han tenido altos y bajos como para saber experiencias del amor. O sea, de separaciones nunca hemos sabido. No, nunca, se casaron. Lo que supimos es que ella, precisamente, escogió una canción de él en esta ceremonia que simboliza un poquito, más o menos, lo que han tenido en la relación. Señor director, ¿me puede poner esta canción del comienzo? Mira, esta que estábamos escuchando. ¿Esta le dedicó ella a él? ¿Ella él? ¿Ella él? Ella se la diría él. Que sienta, que sienta. ¿De qué trata la letra? No entiendo. Ah, tan pequeña. La verdad. Ah, por eso. Sí, está molestando. Está molestando. ¿Por qué ese afán de estar a perder un momento tan bonito? Sí, tan tan maldito. Oye, yo te hice trampa así, porque yo... ¿Por qué? Porque Douglas... ¿Ya? Es cierto que están dedicados junto con Felipe Viela, han hecho algunas cosas de Real Estate, pero, básicamente, Douglas está escribiendo canciones para artistas en Estados Unidos. Mira qué bien. Está trabajando con un sello y le va muy, muy bien. Buenísimo. ¿Para qué artista no sabe? ¿Sabes para qué artista no? No, pero para algunos. Bueno, pero él viene... Oye, pero... Él viene regularmente a Chile a, digamos, a grabar para el día de lo enamorado, a trabajar el día de lo enamorado, días especiales, de la madre, sí, y se va. ¿Cómo? Como de Chito Jara. Oye, pero te digo algo, Dagla es un tremendo compositor. Sí. Sus canciones son... Está muy bien, pero de para los lados. Tarjona, está Dalga. Sí. ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Ah? No, 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 no. Hace poquito me acuerdo que conversé con él porque él hizo una canción, no sé para qué, para México, parece, para unos premios. ¿Te acuerdas que fue premiado hace poquito? Ya. Y le había ido muy bien porque había entrado a ese mercado también y estaba muy contento. Estaba bueno. Además, aquí está hablando del amor. Sí, del amor. Y respondiendo a la Sabrina, perdón, Andresito, ellos después de que se conocieron, en ese año que te digo, en 1998, con esta entrevista que le hace ella, luego, claro, obviamente cada uno partió para su país, siguieron en contacto, pero desde que se vieron, siguieron por amor a la primera vista. Se casaron en el 2011. El amor existe, Andres. Para que ustedes sepan, Daglas, calladito, calladito. Se ha ganado ya dos premios Emmy por componer música para Telemundo, el trabajo para Telemundo. Eso es lo que te decía yo. Se ganó un Fox Emmy Award. Ya. Un Fox Music Award, perdón. Y está escribiendo, sí señor, y está escribiendo para artistas emergentes en los Estados Unidos. Por lo tanto, lávese la boquita antes de hablar de Daglas. ¿Pero quién ha hablado mal de Daglas? ¿No? Oye, pero Daglas es mi amigo, Mauricio. ¿Sabes qué? Gran golfista te voy a decir una cosa. Gran golfista. Así es. ¿Quién, Daglas? Daglas. Sí. ¿Ahí también juegas golf tú? Es perfecto. Mira. Paddle con Luis Mateucci. Oye, ayer hablábamos de Priscila Vargas que le complicaba el nombre al principio. Cuando empezó me imagino que Daglas también. ¿Que le haya complicado? Sí, porque es Mario Daglas Rebolleo. Entonces me imagino que también lo haya molestado. Pero él es cantante. Porque le pusieron por Michael Douglas el nombre. Claro, claro. Pero claro, para un cantante como es el Kami, Daglas suena como más... Es como un nombre artístico. Claro, más artístico. Pues quizá para Priscila era diferente. Ok. Muy linda la historia de la voz y el video que quiere que le diga. La felicito. ¿Cierto? Qué lindo. Un beso para ti, Arasol. Y un abrazo grande para ti, Daglas. Te quiero mucho, ¿ah? Sí. Vamos con él. Vamos con él.